Hoy día que tarde es un corrido muy metado Lo que ha pasado ya en la encienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador No se llamaba, baila por la bachada, sin algo Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban Y aquello rancho no dejaba ni un afilado Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron la vista Cuidate Juan porque por ahí se andan buscando Son muchos hombres no se vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y con las manos se le echaron de a poco Estoy borracho, me gritaba y se me calló Cuando una barra atravesó su corazón Es que una milta con la lluvia en el cofrero Y las palomas van volando en pedreña Solito se ahora llegan hoy al matadero Que buen caballo va a montar el caporal Y a las campanas de San Párez están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y para el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar Pero una chosa muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su jugada Aquí termino de cantar ese corrido Dejo al ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó en el amor que es consentido Que fue borracho, parrandero y jugador Y que se escuche En todos los maestros de Ciudad Los maestros Estudar a la cámara Pájenos un saludo Estudar a dar la vuelta al planeta Por ahí en las redes sociales Pájenos un saludo Pájenos un saludo